Cuando se pensó que con el uso del detector automático de gol iba a solucionarse muchos problemas, por lo menos en su primer uso, generó más de una polémica en el choque entre Francia y Honduras, sin convencer a muchos. En el segundo gol de Francia, anotado por Karim Benzema, acentuó más la inconformidad. El balón golpeó involuntariamente en la mano del metano del Valladares y se metió en la meta. El portero sacó el balón. La duda era saber si la pelota ingresó totalmente o no. Benzema dudó. No se atrevió a celebrar el gol de forma inmediata hasta que el árbitro brasilero Sandro Rixi levantó el brazo y señaló el centro del campo. En su reloj había recibido la señal del aparato donde reflejaba que el balón había rebasado la línea en su totalidad. El primer partido en usar esta tecnología para evitar goles fantasmas entró en escena y determinó que el remate de Benzema fue gol. Esto contradijo el reflejo de las numerosas cámaras de televisión. Algunas de ellas, ubicadas en el perfil, daban la sensación de contradecir al sistema y reflejaban que el balón no había superado del todo la línea de meta. Unos y otros asumen como bueno lo que finalmente determinó la técnica. Gracias por ver el video.